hola este es el primer vídeo de una serie de vídeos en los que vamos a dar un repaso por todos los menús de opciones y ajustes de telegram creo que ya ha llegado el momento de configurar tu telegram como un auténtico pro no crees en este primer vídeo os voy a explicar detalladamente todas las opciones que tenemos en el menú principal de telegram abrimos el menú de telegram y nos encontramos lo primero de todo nuestra foto si tienes alguna configurada si no te saldrá la primera inicial del nombre que te hayas puesto tocando la foto es el mismo resultado que tocar la opción ajustes más abajo después vemos el icono de un sol o una luna en función de si tienes el modo claro u oscuro puedes tocar para cambiarlos yo prefiero de lejos el modo oscuro y como curiosidad sabías que el modo oscuro ahorra batería seguimos hacia abajo y tenemos añadir cuenta con esta opción puedes añadir otra cuenta de telegram si estás en android podrás añadir otra cuenta siempre que tu teléfono sea de doble sim o tengas otra cuenta anónima comprada en fragment en total puedes añadir tres cuentas o cuatro si tienes telegram premium después tenemos el reciente botón de mis historias donde podrás ver tus historias publicadas y las ya caducadas que estén en el archivo aprovecho para recordarte que ya subí un vídeo explicando a fondo todo el tema historias te dejo el enlace abajo en la descripción luego verás el botón billetera que sólo lo verás si en algún momento has activado y configurado tu billetera ton wallet y no no te va a aparecer ya tengo un vídeo específico sobre esto donde te explico cómo configurarla y usarla te dejo el enlace abajo en la descripción seguimos con nuevo grupo con esta opción podrás crear un nuevo grupo de telegram hablaremos de los grupos y canales más adelante y en detalle en otros vídeos llegamos a la sección de contactos aquí podrás ver tu lista de contactos estos contactos son los que telegram coge de tu listado de contactos del móvil por lo que si no ves a alguien en concreto significa que no está usando telegram aquí tienes los accesos directos para crear un nuevo grupo nuevo canal o abrir un chat secreto luego como opciones puedes buscar un contacto u ordenar los contactos por nombre o última vez que se conectaron en la sección de llamadas simplemente verás el historial de llamadas de voz hechas o recibidas dentro de telegram como opciones podrás eliminar el registro de llamadas realizar una llamada tocando el icono de abajo o si tocas algún contacto del historial de llamadas abrirás su chat privado y llegamos a la parte caliente de telegram personas cerca es la opción donde sólo si tienes la geolocalización activada podrás ver qué personas están cerca de ti usando telegram esto hay gente que lo usa como una especie de tinder para ligar o hacer otras cosas lo primero que te salen son los usuarios que tienes más cerca ordenados por la distancia metros o kilómetros en mi caso mirad lo que me sale a mí aquí al lado y bajas más abajo te salen los grupos que se han creado más cerca de donde estás y quieres salir en el listado de personas cerca tienes que tocar donde dice hacerme visible saldrá una ventana que te advierte que haciendo eso la gente cercana podrá ver tu perfil enviarte mensajes etcétera es una buena opción para encontrar amigos pero que puede atraer una atención excesiva no se comparte tu número de teléfono y puedes desactivarlo en cualquier momento le das a ok y si más tarde quieres dejar de ser una diana para pervertidos le das a ocultarme ahora viene una de las joyas de telegram los mensajes guardados esto ya lo explique en otros vídeos pero es básicamente tu nube personal y privada dentro de telegram esto podríamos decir que es un chat contigo mismo donde puedes escribir o subir cualquier cosa fotos archivos vídeos documentos etcétera con almacenamiento ilimitado en próximos vídeos hablaremos más sobre esta opción y os enseñaré todos los trucos después viene el menú ajustes que es toda la base de la configuración de telegram y que lo vamos a ver apartado por apartado y explicado en detalle en próximos vídeos ya que si no este vídeo se haría interminable más abajo tienes la opción de invitar amigos donde te aparecerá tu lista de contactos completa estén o no en telegram al seleccionar un contacto y presionar el botón de abajo invitar a telegram lo que pasará es que se abrirá tu app para enviar mensajes de texto o sms con un mensaje prescrito que dice estoy usando telegram para chatear únete descárgala de aquí bla 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 y la última opción del menú principal es aprende sobre telegram donde si tocas te llevará al canal oficial tips de telegram donde si quieres te puedes unir y allí puedes ver de una forma extremadamente rápida y resumida a veces demasiado en mi opinión las funciones principales de telegram y dejamos este vídeo aquí para que no se haga muy pesado en el próximo vídeo de esta serie iremos viendo más a fondo las opciones del menú ajustes déjame un buen like suscríbete y deja un comentario abajo si tienes cualquier duda o si me quieres saludar no te pierdas este otro vídeo seguro que te puede ser muy útil